Mi nombre es Jonathan Ruiz y soy director científico de la Unidad Científica de Excelencia en Ejercicio y Salud. Una unidad que se propone destacar por su relevancia científica y por su impacto social a nivel nacional e internacional y más concretamente una Unidad Científica de Excelencia en Ejercicio y Salud con el objetivo de fortalecer la capacidad científica de sus integrantes, de potenciar el liderazgo internacional del grupo en el área de ciencias del deporte y de incrementar la capacidad para atraer talento a nivel nacional y también a nivel internacional. La unidad tiene como objetivo convertirse en una Unidad Científica de Excelencia de relevancia y de referencia mundial. Con el verdadero propósito de que sus investigaciones contribuyan a crear una sociedad más saludable a través del ejercicio y de la calidad de vida. La unidad científica tiene tres misiones. La primera misión es el avance científico. La unidad tiene como misión el avance del conocimiento científico para comprender el impacto que el ejercicio y el estilo de vida tiene en la prevención y en el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles del siglo XXI. Además tiene como misión la formación. Incluye a un elevado número de investigadores en formación que lo que pretende es incrementar además también la capacidad para atraer talento a nivel local, regional, a nivel nacional e internacional para así formar jóvenes investigadores, jóvenes científicos comprometidos con la ciencia en las áreas en las que se centra esta Unidad Científica. La Unidad Científica de Excelencia la componen siete miembros, siete personas. Siete personas con un carácter multidisciplinar. La forman profesionales de ciencias del deporte, biólogos, fisioterapeutas, médicos del deporte, bioquímicos... Todos con una visión multidisciplinar que tratan de atacar el problema de salud pública, el problema de enfermedades crónicas no transmisibles del siglo XXI desde el punto de vista del ejercicio y del estilo de vida. La Unidad en realidad trata de ofrecer respuestas científicas con el ejercicio y el estilo de vida como eje central y con la colaboración de universidades y centros de investigación nacional e internacional, con empresas, sector público y también con el sector privado. La Unidad Científica de Excelencia la componen siete miembros,